¡Te quiero México! Pero Dieter Villalpando se sacó este golazo para poner el 2x2 definitivo en el agregado. El Atlético de San Luis pone en riesgo su clasificación directa, mientras que Tigres su subliderato. Luego el América recibió a Tijuana que al principio no le puso las cosas fáciles. El primer tiempo empataron sin goles. Fue hasta que le sacaron la doble amarilla a Kevin Balanta cuando las cosas cambiaron. Al 73 el AME se combinó bien y Sendejas anotó el primero. Cinco minutos más tarde Kevin encontró al cabecita Rodríguez para el 2x0. Luego Álvaro Fidalgo cerró la pinza para romper su sequía goleadora y poner el 3x0 definitivo. América volvió a golear y llegó a 39 puntos y está a 3 de superar el récord de 41 que tiene el León en torneos de 17 jornadas. ¿Lo lograrán? La selección mexicana sub-23 se sacó la espina. Luego de quedar a deber, les tocó pelear por el bronce contra Estados Unidos y ahí sí cumplieron. El equipo de Ricardo Cadena empezó perdiendo, pero luego con un doblete de Jordan Carrillo y goles de Ray Fulgencio y Ali Ávila, México terminó goleando a Estados Unidos 4 goles a 1 para quedarse con la medalla. Esta jornada no fue la mejor para Santiago Jiménez. El delantero mexicano se fue en blanco por segundo partido consecutivo, pero además de eso, Santi volvió a fallar un penalti, esta vez al intentar meterlo a Lopanenka, pues terminó mal y voló el balón. El partido iba empatado a 1 en ese momento. Afortunadamente para él, su equipo pudo ganarle 2-1 al Walwig. Con este resultado, el Feyenoord ocupa, momentáneamente, el tercer lugar de la Liga de los Países Bajos. En Grecia, el AEK empató a un gol contra el Kifisia. Pizarro fue titular y salió de cambio al 62. Orbelín, de cambio, entró a la cancha justo en ese minuto. Mal resultado para el equipo de los mexicanos que se estancan en el tercer lugar. Arteaga jugó todo el partido y el Jeng es quinto lugar de la Liga de Bélgica. Esto fue todo por el video del día de hoy, cracks. Gracias por quedarse hasta el final. Aquí les dejamos redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.